Sin darnos cuenta, estamos siendo cómplices de un error histórico. Estamos confundiendo la importancia del Estado argentino, lo central, que es la presencia de ese Estado para nuestras vidas, con la pestilente, rancia, fauna política que lamentablemente encabeza a ese Estado. Estamos teniendo ese problema de confusión sobre lo que es. Hay una gran cantidad de personas en nuestro país, concretamente los 7 millones que votaron a Javier Milei, que quieren destruir el Estado como lo conocemos. El problema es que en esta Argentina de la ira en la que estamos viviendo, repleta de enojo, no podemos discernir completamente, o al menos no solemos hacerlo, qué es respecto, o mejor dicho, qué es exactamente lo estatal y qué no es lo estatal. Estamos metiendo todo en la misma bolsa. Y no solamente es un error grave, sino que puede estar conduciéndonos hacia equivocaciones irreversibles. Hay que saber separar esas situaciones. No podemos, o al menos no deberíamos, echarle la culpa a todo el sistema público cuando a los que tenemos que auditar y a los que tenemos que mirar es en realidad a los seres que han tomado las riendas de esos mecanismos y, lógicamente, como surge a las claras, los han conducido muy, pero muy mal. Por suerte, en la última semana tuvimos un episodio que nos ayuda bastante a combatir esa mala percepción de lo que es y lo que no es el Estado. A combatir esa mezcla errónea que hacemos de que todo parezca lo mismo cuando no es todo lo mismo. Uno de los elementos defectuosos de la política de ese Estado salió a mostrar la hilacha con toda la adversitud que le fue posible, chorreando grasa directamente. Pero al mismo tiempo, permitiéndonos, y por eso le agradecemos, señor Martín Insaurralde, justamente hacer este ejercicio que te estoy pidiendo. Separar una cosa de la otra. Eso es lo que nos permitió ese episodio que tuvimos. Poder ver qué es el Estado y qué es la fauna política que lo lleva adelante, lamentablemente, de las narices. Claro, tenemos que diferenciar. Porque todo el sistema público de la Argentina no puede reducirse a la ostentación pornográfica de dos giles. No debe ser leído desde la ostentación pornográfica de dos giles. Y, lamentablemente, es lo que viene pasando hace mucho tiempo. Por eso te digo que este hecho es paradigmático, porque de la misma manera en que no debemos leer a todo desde esa situación, no debemos agarrar todo el enojo que fuimos juntando durante décadas y llevarlo a que ese enojo arrase con todo lo que conocemos. Llevar a que ese enojo haga que postelecciones, que la Argentina sea lo que Dios quiera, porque yo ya estoy recontra caliente. Por eso es paradigmático. Porque es lo que tenemos que evitar y para eso tenemos que saber separar a pesar de que estemos muy enojados. Claro, ahí viene el segundo problema. A este anarcocapitalismo que se nos viene encima le sirve hacer un uso político para sí de esa furia. Toda esa furia le sirve justamente para traccionar votos que van a ir a parar a proyectos y a agendas políticas que terminan siendo absolutamente dañinos. A ese sector anarcocapitalista ultraliberal le sirve mucho que nosotros reduzcamos toda la estatura, incluso moral, que tiene el Estado a una postal de Insaurralde tomando champán con su noviecita. Aunque en la misma operación mental nos estemos olvidando de que el Estado también es, por ejemplo, un hospital permitiéndole a una persona que tiene una enfermedad gravísima y no tiene un peso atenderse de la manera que se tiene que atender. Y aunque en la misma operación mental nos estemos olvidando de que casi con seguridad esa atención que va a recibir en el sistema de salud público seguramente sea con recontra profesionales que se formaron en el sistema educativo público. A ese sector del que te estoy hablando le sirve que vos creas que el Estado es un puñado de políticos transando con los varadel de la vida teniendo resultados educativos paupérrimos como los que solemos ver y que te olvides en la misma operación mental de que también el Estado es una maestra muriéndose de frío o viajando cientos de kilómetros porque trabaja en las loicas o porque trabaja en la valle o durmiendo lejos de su familia porque trabaja en una escuela albergue. Y sin embargo eso también es el Estado. Claro, es que toda esta gente que une eso es ciega para nada. A nosotros también nos pasa, nos hemos visto tentados a que todo implosione, a que todo se dinamite porque tenemos bronca, es válida, yo también la siento. Ahora, esa situación no nos puede llevar a demonizar a todo el sistema público por igual. No nos puede llevar eso a creer que todo el Estado es, por ejemplo, Chocolate Rigau. Este puntero político que sacaba plata de los cajeros automáticos fiel al estilo Clan Lobos en Provincia de Buenos Aires, en La Plata. No podemos llegar a pensar que el Estado es la directora del Banco Nación que contrataba a Piti, la numeróloga, y le pagaba con nuestra plata. Ni podemos llegar a pensar, para seguir con hechos de esta semana, que el Estado son solo las Lucila Krexel, esta senadora de Juntos por el Cambio, que en la supuesta sesión más importante del año se terminó ausentando porque estaba de viaje. O sea, teléfono para Bullrich. Juntos nos dijo, estamos plantándonos acá a defender a la justicia y a las finanzas de 50 millones de personas porque se define ganancias y vos perdés con una de tus legisladoras estando en un viaje. Esa es la situación que hay que analizar. Pero felizmente eso no es el Estado per se. Lo que hay que entender es que los que nos fallaron son los que agrandaron al sistema público más de la cuenta, los que gastaron más de la cuenta, los que agarraron carguitos para sus amigos y los que realmente nos hacen pagar a veces hasta el voucher de nafta cuando van a visitar a la tía. Los que nos fallaron son los que nos proponían inflación cero y nos la devolvieron inflación récord. Y los que nos fallaron son los que proponían llenarnos la heladera y terminaron dándote 10.000 pesos para que apenas puedas comer. No te defraudó el Estado. Recordalo cuando vayas a votar. Te defraudó la política. Te defraudaron los políticos. Bienvenidos a Séptimo Día.